¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vente aquí conmigo, Jesús! ¡Vente aquí conmigo! ¡Aquí, siéntate! ¡Muy bien, Jesús! ¡Bien! Bueno, bueno, ¿cómo te has portado? ¿Sí? Te lleva muy bien con los compañeros ¿Sí? Entonces te haré gritos para ti ¿Vale? Con que esto un aplauso muy grande para Jesús ¡Bien! ¡Vamos!